Soy Pablo Larriategui, responsable de Transporte Sostenible en Lear Ticker. En esta especialización tecnológica generamos conocimiento con el fin de aportar valor al tejido empresarial de la industria de la movilidad y así mejorar su competitividad en el mercado global. Nuestro objetivo es el desarrollo integral de estructuras poliméricas ligeras, fiables y silenciosas, así como la predicción de su comportamiento mediante técnicas de digitalización. Organizados en distintas líneas de investigación, desarrollamos conocimiento en tres principales campos de aplicación, termoplásticos, termoestables y elastómeros. En el marco de los materiales termoplásticos, trabajamos en materiales reforzados con funcionalidad añadida, los procesos de fabricación avanzados, así como la caracterización y simulación integrativa de los materiales y productos. Al desarrollo de material, nosotros realizamos mediante compounding mezclas estructurales con materiales termoplásticos, bien en fibra corta como en fibra larga. Bestable de artikera en biopolímero eta noñarruta con azketekin ere egiten dugulan, eta horrezgai materiale recuperatu eta versiklatuekin ere egiten dugulan. Materia termoplástico es reforzatuen caracterizazio eta simulación integrativa de agociones, bera bien transformación procesua, microstructura eta propietate finalen arteko erlasioa ikertzen ditugu, horrela comportamentua aurrecusial izateko. En lo que se refiere a materiales termoestables, de investigación se centra en materiales sin modul compongo, los cuales ofrecen soluciones de aligeramiento y de altas prestaciones. SMC Materiali da gokien es, bera bien transformación procesua, caracterización mecánico, físico eta reológicoa eta bera bien comportamentuaren digitalizazioa ikertzen ditugu. SMC Materiali da gokien es, bera bien transformación procesua, en el caso de materiales elastoméricos, investigamos en la naturalización de cauchos y termoplásticos elastomeros, para mejorar las propiedades de absorción de vibraciones estructurales y la durabilidad de los componentes. SMC Vibrazio estructuralak atenuatzeko, edo moteltzeko gaitasuna duten, cauchos e intermoplástico elastomeroen garapena, eta beraien caracterizazio eta simulazio dinámicoa ikertzen ditugu, bai material maian, bai producto edo componente maian. Partiendo de la caracterización del comportamiento a fatiga, podemos realizar la simulación de una geometría más compleja, con el objetivo de poder rediseñar estas geometrías para que puedan cumplir los regredimientos de durabilidad que les exige la industria. En muchos proyectos, estos tres campos de aplicación están relacionados a través del desarrollo de productos y procesos multimaterial con propiedades avanzadas. Otra de las líneas de investigación de Sustainable Transport se centra en el desarrollo y validación del proceso para combinar materiales disimilares a través de uno o varios procesos de transformación. Y el objetivo final de esta línea es trabajar en la escalabilidad del proceso. En todos los campos de aplicación ofrecemos un servicio integral para toda la cadena de valor, siempre teniendo en mente la relación entre el proceso, la estructura y las propiedades finales del material. Trabajando desde la concepción de la idea hasta la fabricación de prototipos pasando por el diseño, la digitalización, el proceso y la validación.